El Ámbito.com La verdad es que la propuesta del River también es muy buena y estamos manejando eso ahí muy buenamente. Todos tenemos claro eso, que si juego acá a las Libertadores no me pueden inscribir allá y yo creo que eso es una de las cosas claves para esto. Los pasos son de verdad que poco a poco, sabemos que Argentina es una plaza muy buena para llegar después a Europa y también sería importante para mi carrera. Siempre lo he soñado y ahora que lo estoy viviendo es verdad que estoy muy contento y hay que seguir trabajando para hacer las cosas de muy buena manera. Sí, siempre nosotros le hemos preguntado al compañero qué tal es River, qué tal es allá y él siempre me ha hablado de muy buena manera del profe, de lo que es la hinchada, de toda la ciudad y yo creo que eso es muy importante. Más que todo en Argentina, en Brasil, que son vitrinas para salir a Europa, que es lo que más quiero. Ahí todos ganamos, todos estamos bien, o lo que Dios quiera y se dé para mejor para nosotros, sería satisfecho para cualquiera de los dos. De mis sueños y metas que tenía por cumplir, se me ha cumplido, ser campeón con Junior, jugar una Copa Sudamericana también y ser subcampeones, yo creo que me di a conocer, estoy haciendo las cosas de la mejor manera y yo creo que eso es una de las cosas importantes para estar donde hoy estoy. Pero yo creo que Argentina o Brasil son una de las vitrinas más importantes para llegar a Europa y ya tener muchas más experiencias para hacer las cosas muy bien. La reunión está, estaría para hoy, ojalá se tome la mejor decisión para uno o para el equipo también.